La idea nace cuando nos enterramos del estado de emergencia y de la inmovilización que planteó el estado peruano. Sumado a eso, observamos la mala praxis de la educación física de manera virtual. Jamo por sus siglas quiere decir juega, aprende y muévete. A través de las clases virtuales hemos podido transmitir y llegar a las diferentes regiones del Perú como Cusco, Cajamarca, Arequipa, Piura, Puno, entre otros. Tener la interacción de diferentes estudiantes de otras culturas enriquece las clases en Jamo. Hemos podido romper los paradigmas, pensamientos y prejuicios de que nuestra área necesitaba sí o sí de lo presencial. Lo más gratificante es poder ver día a día el aprendizaje y el progreso de nuestros estudiantes.